Música Paso las noches pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Paso las noches pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Desde que estuvimos juntos no he podido verte Amor te necesito, déjame tenerte Sentir tu cuerpo junto al mío y complacerte Y amarnos extasiados en un viaje de placer Tan solo necesito una noche como aquella Vuelve que este hombre vida por ti desesperada Deseándote, esperándote Adorándote y extrañándote Deseándote, esperándote Adorándote y extrañándote Tan solo necesito una noche como aquella Vuelve que este hombre vida por ti desesperada Paso las noches pensando en ti, extrañándote Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Quiero otra noche Paso las noches pensando en ti, extrañándote Deseándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Deseándote 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 Ella vuelve que esté en mi vida por mi desesperada Paso las noches pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche, quiero otra noche Tu moreno con sentimiento Quiero otra noche Quiero otra noche Quiero otra noche Quiero otra noche